En este programa están reunidos nuevamente el tiempo, la música y nuestros recuerdos. Esas tonadas que un día llegaron, las escuchamos y bailamos, las cantamos o silbamos. Esas inolvidables que nos indican que no todo es efímero ni pasajero. ¡Gracias! 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 En este programa están reunidos nuevamente el tiempo, la música y nuestros recuerdos.